La Escuela Normal Superior Cristo Rey del Distrito de Barranca Bermeja tiene nueva rectora. Se trata de la licenciada, magíster y doctora Damar Idris Díaz Plata. A partir del 1 de enero del año 2023, seré la rectora de la Escuela Normal Superior Cristo Rey y pues recibo este nuevo reto con mucho optimismo, con mucha alegría. Soy egresada de la Escuela Normal, soy normalista, trabajé en la Escuela Normal por 17 años, más de 17 años como docente en el área de pedagogía y en toda la formación de los niños y jóvenes de bachillerato y formación complementaria. Y como lo manifesté desde un comienzo, es volver a casa, es volver a la Escuela Normal donde estudié, donde trabajé, donde tengo mis dos, donde estudiaron mi hijo mayor y donde tengo mi segundo hijo ahí. Entonces es una gratitud enorme que tengo con la Escuela Normal. La nueva rectora reemplaza en el cargo a la madre Sonia Castro, quien ya goza de los beneficios de su pensión y quien fue por años figura indiscutible en la educación local. Quiero reconocer la realidad del colegio, la Escuela Normal, dado que pues he estado ausente siete años desde que tomé la rectoría de la INTECOVA y por ende lo primero que voy a hacer es reconocer eso, qué procesos tienen efectivamente el reto de la acreditación de calidad, que siempre debe renovarse y pues continuar trabajando en torno al mejoramiento y a la excelencia académica y sobre todo pues a la posibilidad de brindarles a nuestros estudiantes esa formación integral que me parece tan importante. No solamente el ámbito académico, sino todas las dimensiones del ser humano es importante impulsar. La señora Díaz Plata, egresada de la Escuela Normal, viene de desempeñarse como rectora de la institución educativa INTECOVA.